Surgió desde el equipo de Cáritas a iniciativa también de las personas que estuvimos visitando el año pasado en la misión Colecta, viendo que había muchas personas que están solas, de diversas edades, y muchas de ellas atravesando el duelo por la pérdida de su pareja, de su esposo, de su esposa. Entonces surgió esta inquietud de poder facilitar un espacio de encuentro para ir de alguna manera compartiendo el diálogo y también las esperanzas. Así que desde Cáritas de la Parroquia de San José está disponible este servicio y es un trabajo que se hace en equipo con Nerina, Chela y también otras personas que integran el grupo. La idea es este sábado que cuando vengan las personas interesadas, primero ver cuáles son sus inquietudes y yo les voy a hacer como una introducción un poco sobre qué es el duelo y explicarles un poco que el duelo es un proceso que en realidad viene desde que nacemos, cuando el bebé sale de la panza de su mamá, que era una mamá que lo rodeaba entero, ya tiene que hacer un duelo por una pérdida. Entonces para nosotros crecimiento y duelo es prácticamente lo mismo. Cada vez que un niño o un adulto tiene que hacer un aprendizaje o pasar por una etapa de su crecimiento, tiene que hacer un duelo por lo que se pierde, por lo que se puede, por lo que no se puede. Y después en la vida vienen los duelos grandes también, la pérdida de un amigo, de una pareja, de un proyecto, de un hijo, que es otro tipo de duelo un poco más complejo porque no parece que fuera natural perder un hijo. Pero bueno, la idea es hablar de todas estas cosas y especialmente después enfocar, vemos qué sale ahí, pero después enfocar todo el asunto de la recuperación de las ganas, de las ganas de vivir, cómo se hace este proceso para recuperar las ganas y el deseo de la trascendencia, de esto de trascender, salirme de mí y colocarme en ayudar o en participar en cosas que tengan que ver con los otros. Porque hay un profesor que siempre nos decía que la vida de uno es demasiado poco para dedicarle la vida. Cuando uno se queda muy cerrado dentro de uno mismo, a veces en los procesos de duelo al principio es así, es normal. Pero después, si uno no sale, se queda ahí enquistado y ahí tal vez viene la enfermedad también. Bueno, la idea es compartir y ver cómo seguir. Es un trabajo que duele, lleva un tiempo, pero también es un proceso que estamos de alguna forma hechos para hacer. Mi dolor no es el mismo del otro, entonces compartiéndolo con el hermano, entonces vemos y vamos a sí mismo cicatrizando o la experiencia de uno hace que ayuda al otro. Bueno, eso es lo que por ahí queremos lograr también y tratar de ayudar a salir adelante también a esa persona que está pasando por ese duelo. Desde la pandemia venimos a decir que aprendimos lo que significa empatía y esto es un clave ejemplo de eso. Sí, 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 eso también tiene mucho que ver, el encerrarse por otras cosas también. Eso es, digamos, que también afecta mucho. Así que bueno, la invitación está hecha para este sábado. Este sábado a las 15.30 en la parroquia San José, en la salita número 3, ahí las vamos a estar esperando. A todas, que se animen, que vengan, que entre todas vamos a compartir un lindo momento, pienso, pues.